Si al cielo quieres entrar Y esperando hasta el Señor Que le invites y que abras las puertas de tu corazón Y verás un nuevo amanecer Y las cosas del pasado morirán Y verás un nuevo amanecer Y las cosas del pasado morirán Deja que Dios te envuelva Con su amor que pozarran los sensores del ayer A tu alma paz le dará Que te traerá su amor, el perdón Tu alma paz le dará Que te traerá su amor, el perdón Jesucristo te ama Hoy es el tiempo de recibir a Jesús en tu corazón Deja que Dios te envuelva Con su amor que pozarran los sensores del ayer A tu alma paz le dará Que te traerá su amor, el perdón Tu alma paz le dará Y te traerá su amor, el perdón Y te traerá su amor, el perdón Vuelves a nacer de nuevo en él Eres criatura nueva Y encerrado está el hombre viejo Si en tu vida lo aceptas a Jesús Vuelves a nacer de nuevo en él Eres criatura nueva Y encerrado está el hombre viejo Y en tu vida lo aceptas a Jesús Este mensaje a la verdad Debes creerte Para la vida eterna tener Música 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 Música